¡Hola y buenas! ¿Por qué tal, chavos? Y venidos a un nuevo video para mi canal, esta vez de... Pero bueno, vamos a jugar a Pielo Tailest Game, que... digo yo, que es de... Mira, que boludo, ya... Bueno, para... Voy a empezar de nuevo a Retri... Ahora si no, no nos vamos a hacer los boludos y vamos a jugar bien, porque esta es una... un juego de... de música de Granny. ¡Apa! ¡Tum! ¡Tum! ¡Mirá que esta buena también, eh! ¡Ojo! ¡Para! 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 ¡No! ¡No! ¡Me estoy cagando! ¡Se da muy mal! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Porque va muy rápido! ¡Estoy grabando y me estoy muriendo! ¡No! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Casi la cago ahí! ¡No! ¡La... ¡Cállate! ¡Qué boludo, eh! ¡Ahora sí! Esta cosa es una vergüenza, de verdad... A ver, vamos a hacer con dos dedos, a ver... ¡Pam! ¡No, no! ¡Cállate! Eh... Mirá... Red tree... ¡Para, para! ¡Para! Sí, yo ya quería morir. mirá, escucha, escucha... Viste cómo la cagué ahí... Viste... Viste... ¿Vas solo? Cágate Pará, pará Vamos a intentarlo dos veces más ¿Ves? Pará, boludo Pero lo lamento Vamos a ir a Ham Y vamos a No lo sé ¿Qué decía? ¿Viste como le cagué ahí? Ya me están cagando los mocos ¿Empieza de nuevo? Voy a cagar Vale Mira, mira No, qué boludo Me pasa por empezar de arriba Mira, mira cómo hago No, qué boludo Mira, mira ¿Viste cómo hice? No, no podés Qué pelotudo Pará, pará 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 Vamos a salir Retri Me caí todo ahí Pará Me estoy haciendo mal a la vista Mucho blanco Viste que no tocó nada Y va igual Mirá Ay, qué boludo Pará Buscáate Último intento, eh Si la cagamos Lo lamento Pará No podemos empezar Si empezamos desde arriba Pará Vamos bien Vamos a empezar desde arriba Pará, eh Oh, oh, oh Viste Ahí la volvió a cagar Qué boludo Qué boludo Qué boludo Ah, qué carajo Bueno, chavos Hasta acá vamos a dejar el video Espero que te haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chau, chau 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 Chau